¡Feliz Navidad para todos! Voy camino de Belén, con mi burrito sabanero Voy camino, sí me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¡Sigamos bailando y disfrutando de estos bonitos villancicos! ¡En parte de los compas de Rafa! ¡Feliz Navidad y un plus pequeño nuevo para todos! ¡Directito! ¡Directito a tu corazón! ¡Claro! Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y de felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y de felicidad El niño de Belén, nos trae la salvación Con jubilos y el padre, el don en la canción Yo te amo a mi Jesús, a mi te cantaré Este día tan feliz, me regocijaré Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y de felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y de felicidad ¡Y seguimos con el rito! ¡Feliz Navidad para todos, Hermosillo! 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 Que los ángeles tocan, que nuevas nos traen Que los ángeles tocan, que nuevas nos traen